Hola, hasta un desfile que te esperan en el VillaFest 2023, la famosa Villa Iluminada de Atlixco Puebla. Créeme que todo esto vale la pena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en VillaFest y venimos a ver las listas y todos. Y pues quédense hasta el final y acompañame a ver cómo empieza todo esto. Y pues una vez que recorrimos todo el estacionamiento, llegamos hasta aquí y el estacionamiento cobran a 70 pesos por coche. No sé realmente cuánto cobran por camionetas o por autobús o por lo que vengan, pero eso es lo que nos tocó, ahora sí que nos tocó a nosotros. Y pues llegando hay bastantes inflables, hay bastantes, le voy a decir que el tema de todo esto es la Navidad. Están en el parque extremo de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango. Promete encender la temporada festiva con su inauguración que fue el jueves 16 de septiembre a las seis y media que empezó y que supuestamente termina hasta el 7 de enero. Si ustedes están cerca de la localidad o del municipio o del estado de Puebla, pues déjense caer, déjense dar la vuelta y van a ver qué es la Navidad por estos rumbos. Y pues yo los dejo con estas tomas. Las taquillas están aquí y los precios van desde los 200 pesos hasta los 1,100 pesos que es la taquilla VIP. Realmente vale la pena, realmente vale la pena entrar, pagar 1,100 pesos por persona. Cabe mencionar que pues estos boletos son por persona. Imagínense si tienen una familia de seis o de ocho personas, imagínense cuándo se van a gastar. Eso no incluyendo el estacionamiento y no incluyendo la comida. La comida pues van de precios de 50 pesos y pues no sé, hay cosas de 100 pesos, 150, hay muchas cosas que puedes comprar. Nada más que esto pues sí, parece que cabe mencionar esto. No hay tanta información como uno quisiera. Realmente nadie te dice por aquí está la entrada, por aquí está la salida. La salida sí vimos que hay pues letreros y cosas que te dicen que está la salida, pero la entrada nadie te dice, toda la gente entra. Y pues ya que estábamos en la fila tuvimos que esperar pues unos como unos 20 minutos. Nadie nos decía nada hasta que llegamos con uno de los duendes que supuestamente es una de las personas que trabajan ahí, que atienden este pues este lugar para que te dejen entrar. Nos dijeron que no podíamos entrar porque teníamos que regresar a imprimir nuestros boletos. Cabe mencionar que si eres pues local del municipio de Atlixco, Puebla, pues puedes, puedes y entras de gratis. En este caso teníamos unos boletos de cortesía y pues venimos a imprimirlos aquí. Toda la gente que es de Atlixco entra gratis y pues las demás personas, la entrada general empieza desde 200 pesos y pues van rangos hasta de 1,100 pesos. Y como pueden ver, pues hay entrada general, hay entrada clásica, entrada especial, entrada VIP que pues van desde los 200 pesos hasta los 1,100 pesos. Creo que vi y pues no sabemos a cada quien, ahora sí depende de qué tan grande esté su bolsillo, pues ustedes pueden comprar los boletos y pues esto es un poco de lo que nosotros vimos ese día. Hay bastante gente, la gente es muy amable, pero sí hay un poco de desinformación acerca de los turistas porque pues en la entrada te dicen unos que con el pase, pues con la entrada general puedes entrar a ciertas cosas y a nosotros nos dijeron que podíamos entrar a ciertas cosas, lo cual no. Y si entras al parque, a este parque temático, pues mucha gente te dice que tienes pues ciertas cosas porque te dan supuestamente un pasaporte donde puedes ir checando cuáles son las actividades que van a ser este día. Y nosotros llegamos y estuvimos haciendo fila en ciertos lugares donde pues supuestamente podíamos entrar y al final de cuentas nos hicieron esperar pues casi una hora y al final de cuentas nos dijeron que no, que eso no entraba en nuestro paquete, que lo teníamos que comprar aparte, lo cual pues se me hace pues un poco de mala onda porque nos hubiesen dicho desde el principio que eso no entraba y pues nosotros con gusto hacíamos la fila y pues pagábamos lo que teníamos que pagar. En este caso estas son las filas para entrar a la atracción de Nicolaus, que pues es una obra de teatro que realmente se las recomiendo bastante. Como podrán ver hay muchas luces, mucha gente, si vienen no vengan en fines de semana porque los fines de semana hay bastante gente, hay bastantes filas y pues no sé, ahora sí que no se dan abasto, como pueden ver esta es una de las pequeñas filas que pues estamos esperando para ver el show de Nicolaus que nos habían recomendado y estuvimos que esperar, pero realmente la espera vale la pena porque tuvimos que esperar bastante tiempo, pero realmente sí vale la pena porque el show dura más o menos como aproximadamente una hora, aquí estábamos esperando y no teníamos que hacer, así que decidí pues grabarme un ratito y estas eran las filas, el lugar está bastante amplio, la verdad no sé cuántas personas quepan ahí, pero mínimo yo pienso que unas 200, 300 personas caben, entonces las filas son bastante largas, pero sí vale la pena cuando entras pues sientan a mucha, mucha, mucha gente y de ahí hay otro show, cuando termina este show hay otro show que lo hacen en el Interperie, la comida está bastante rica, obviamente pues si vienes aquí pues ten tu mente abierta porque pues tienes que esperar y tienes que hacer grandes filas incluso para comer, ustedes díganme en los comentarios si realmente han venido a este lugar, si realmente creen que valga la pena o no, porque si tienes que esperar un buen, pero pues ahorita regresamos a eso, aquí veníamos entrando y veníamos pues viendo cómo nos iba, ahora sí, cómo nos iba a tocar, quién se sienta y en dónde y cómo funciona esto, la gente muy muy amable, todos estaban pues organizados, todos estaban sentando, aquí como por dar, estábamos aquí sonriendo y estábamos saludando pues a la familia que traíamos, muy muy contentos, si tienes niños definitivamente traerlos aquí porque realmente vale la pena, también tienen una pues una máquina que avienta espumas y que hace simular que es la nieve y pues mucha gente, mucha gente se ha divertido, especialmente los niños, los niños creo que ciertos adultos pero realmente pues si vale la pena esperar tanto tiempo, el show estuvo bastante completo, muy bonito, la gente súper amable y pues vamos a darle duración. De cuatro años Atlixco se cubre totalmente de luz que experimenta la magia de la Navidad, esta temporada puede ser disfrutada como en el show de Nikolaus, el que les decía ahorita, desde las mágicas instalaciones del Parque Extremo y pues vamos a escuchar un poquito de lo que fue la obra de teatro de esta noche, estuvo bastante espectacular, estuvo muy bonita y aquí les voy a dejar un poquito. Y es que la Navidad es una temporada mágica que trae consigo la alegría y la solidaridad, en esta temporada hay magia en las festividades, entre tantas fiestas y celebraciones, existe aún un evento que destaca por su experiencia como el faro de luz brillante de aquí de BrillaFest, por eso te llevamos a un viaje a través de esta celebración navideña, únicamente llena de luces deslumbrantes, música, festividades y diversiones para toda la familia. Y pues lo primero que notarás al entrar a BrillaFest, esta increíble exhibición de luces, BrillaFest se lleva a cabo en el Parque Extremo de Atlixco y se transforma en un mar de luces parpadeantes que iluminan el cielo y el atardecer de la noche, podrás encontrar un árbol de Navidad gigante, decorado, así como túneles luminosos, esculturas monumentales, brillantes, brillantes y que a cada rincón parece sacado de un cuento de hadas, lleno de luces navideñas, las luces crean un ambiente mágico que sumergen en la esencia de la Navidad y es que en realidad eso es lo que parece, después de esperar tanto tiempo y esperar en el frío, pues te das cuenta que pues el momento es hoy, que estaba bien bonito ese día y se te olvida toda la espera, todo lo que tuvieses que esperar en el frío y pues te sumerges en este show, la cara de alegría de todos los que hacen posible esto y la cara de felicidad de los niños, que hace que todo esto valga la pena y fue pues un show bastante, bastante bonito y pues realmente yo sí se los recomiendo si tienen la oportunidad de venir hasta aquí a Atlixco, Puebla, Parque Extremo y pues sí, como les digo, si tienen la oportunidad de venir aquí al Brilla Fest, pues vengan y es que entre música y el Brilla Fest puedes disfrutar un espectáculo en vivo con coros navideños, bandas artísticas, como pueden ver ahorita en el video, a personas locales, artistas locales que interpretan canciones tradicionales y éxitos festivos, los conciertos llenan el aire con melodías festivas que te harán cantar y bailar, también hay un espectáculo navideño, La Leyenda de Nicolaos, donde podrás disfrutar de los elementos y figuras navideñas entrañables y pues es que no sé si en un futuro cambien todo eso, pero para todos los boletos que son de cortesía o para la gente local de este, el pasaporte para toda la gente de Atlixco, la verdad no sé si sea de Atlixco o de Puebla o de otras partes, pero sí sé que los de Atlixco entran gratis, entonces este show es automáticamente gratuito, no tienes que pagar nada y pues realmente te sientas aquí a ver a todas estas maravillosas artistas que hacen lo posible por sacarle una sonrisa a las personas y te dejan con un buen sabor de boca. Y pues es que en conclusión, BrillaFest es un espectáculo de luces, pero también es una experiencia completa en el espíritu navideño, este festival te llevará a un mundo mágico de celebración, si buscas una forma única para celebrar esta temporada navideña y crear recuerdos duraderos con tus seres queridos, BrillaFest es una experiencia que no querrás perderte, ven y sumérgete en la magia navideña, y es que pues esto no es algo pagado ni nada, son las experiencias y todo lo que yo estoy pues informándole a ustedes de lo que nos vivimos, de lo que nos sentimos ese día que fuimos y pues es un show que está bastante bonito, gratuito para muchas personas, para otras no, pero pues si para las otras personas no pueden pagar el boleto de $1,100 pesos que es bastante costoso para muchas personas y para otras no, puedes adquirir nada más el boleto de $200 pesos que tiene entrada general y pues como un tip, puedes ir a ver todo esto, lo que te gusta y pues si crees que la comida está bastante cara, pues lo que puedes hacer es que puedes ir a turistear ahí, ver y si te alcanza, pues puedes comprar cosas, bebidas y todo eso que está ahí, pero pues yo te recomiendo que nada más vayas a ver el show y una vez que termines el show, agarres tu coche, pases a Atlixco y pues en Atlixco te venden mucha comida a muy buen precio, la gente es local y pues todo está fresco y pues aquí nos tomamos una foto, bueno más que una foto es un video que estaba simulando la nieve que estaba cayendo y pues esto es un poquito de lo que vimos cuando pues toda la gente, había mares y mares de personas que se querían salir, yo les recomiendo que se esperen hasta el último para que toda la gente vaya saliendo y pues no tengan problemas, otra cosa, cuiden a sus niños porque hay bastante gente muy muy grande y los niños son pequeños, traten de cargarlos, traten de ir con ellos porque pues a la hora de salir toda la gente pues quiere salir corriendo y pues no le da permiso a los chiquitos, a los chiquitines para salir a tiempo y a uno que otro niño resulta pisado o empujado. Este era un poquito de la pastorela que vimos, aquí hay muchísimos pues puestos de comida, de bebidas, mucha gente bailando, mucha gente pues solamente disfrutando de un buen show, hay bastantes bastantes negocios para todos los paladares, hay desde helados, cafés, pues no sé, ustedes díganlos, vimos tacos, vimos comida alemana, que es muy rara que yo haya visto comida alemana si estamos aquí en un pueblo de Atlixco, pero pues sí, había comida alemana, había salchichas, había pizza, había banderillas que realmente yo me comí una, pedí una y realmente no era lo que yo esperaba, pagué 100 pesos por la banderilla, la banderilla, aunque ustedes no lo quieran creer, la banderilla estaba muy muy fría, la comida estaba, la carne estaba muy dura, pues ahí les recomiendo a ver si siguen, si trabajan en eso, si es que alguien ve este video, pues que le echen un poquito más de ganas a la comida, porque realmente no estaba muy buena, estaba muy fría, estaba muy dura y la carne que me dieron en la banderilla traía huesos, creo que la carne era de puerco, yo quería una carne de res, pero desafortunadamente cuando nosotros llegamos, pues ya no había carne de res, supuestamente las banderillas son de arachera, de pollo y de carne de puerco y pues que en este momento, pues aquí, aquí la chica, pues estaba, pues estaba cocinando, estaba calentando las banderillas, pero no sé por qué a mí me tardaron tanto, tuve que esperar bastante, hay hamburguesas también, estuve esperando y pues cuando yo recibí mi banderilla, pues no la chequé y todo, pero la probé y estaba súper, súper, súper fría, aunque ustedes no lo crean, esta banderilla se veía muy rica, pero realmente estaba muy fría y la banderilla que yo traía, yo pensaba que eran, pues los hemos comido en otras partes y traen, pues pura carne, en este caso no, traen huesos, los huesos estaban más grandes que la carne, pero bueno, pero bueno, en fin, pues estos fueron los fuegos artificiales que estaban bastante bonitos, no nos esperábamos, estaban bastante bonitos, los vimos un ratito, estuvimos, disfrutamos un poquito del frío y pues creo que eso fue todo y pues si te gustó el video, no se te olvide dejar tu like, compartir, suscribirte al canal y pues darle un buen abrazo a todos tus seres queridos. Hasta la próxima, chao.